El diseñador San Martín de Porre pertenece a la orden dominicana. Acá funciona más o menos de unos 18 años. Más o menos la asistencia, digamos, en estos momentos está en el orden de 150 personas diarias. Tenemos un servicio de baño, de ducha, ¿no es cierto?, que se baña en un promedio de 10 a 15 personas por día. Se les facilita, digamos, todos los implementos para su higienización. Se les brinda el desayuno, ¿no es cierto?, con pan. Y bueno, si ustedes se fijan después las bandejitas como van, digamos, hasta caramelos o cuando hay chocolate se les da. También a esta gente se les provee la ropa, porque, por ejemplo, para bañarse, después de bañarse necesitan, digamos, como se llama, cambiarse. Nos hace falta siempre ropa para hombres. Gracias a esto que cubre mucha gente que no tiene que tomar, entonces, y doy gracias a este lugar, a la iglesia, porque es la iglesia de Santo Domingo. Somos personas grandes, no tenemos trabajo y bueno, los salvo, el desayuno. Está esperando que abra el presidente. Y sí, temprano. Y sobre todo en invierno. Sí, porque si no, lo es la... Acá tenemos buenas comunidades, buena atención, buena gente, que en la cual los aprecia mucho por la situación de cada uno que estamos pasando personalmente, obviamente. Es la contención que hace falta. Sí, 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 seguro, no le cabe la menuda a usted. Siempre vivo solo y espero que el Señor me cuide y me proteja. Y a mi familia que también se encuentra en el Perú, a todos mis hijos, a mi pareja también. Acá tengo cinco años, hasta ahorita no me voy. ¿Hace mucho que estás en condición de calle? Sí, hace seis años y no consigo trabajo porque la gente me discrimina, por la cara que tengo, por la forma de hablar, tatuaje, mi forma de ser. Y también porque tengo un caos y la gente no te da una oportunidad más para empezar de nuevo, digamos. Y bueno, nadie te quiere dar una oportunidad, más por eso estoy en la calle. Esto ayuda un poco, ¿no? Sí, esto ayuda una banda y aparte se hacen querer la gente de acá, obvio. Bueno, pero yo podría, que si yo tuviese plata me encantaría ayudar.